El padrón atmosférico inestable continuará esta semana en el país. Se pronostican lluvias principalmente en horas de la tarde y más hacia la noche, según lo dicen los expertos. Esta semana el país tendrá condiciones lluviosas. Si bien es cierto, ya hemos tenido varios días en los que se perciben precipitaciones importantes, este inicio de esta semana seguirá siendo lluvioso. Y es muy probable que por la posición que tendrá la zona de convergencia intertropical sobre nuestro país y también condiciones al sur de Centroamérica que inestabilizan la atmósfera sobre la región, hagan que la segunda mitad de esta semana sea aún más lluviosa, con precipitaciones de variable intensidad que pueden ser fuertes acompañadas también de tormenta eléctrica. Las regiones que estamos previendo que se vean más afectadas son la vertiente del Pacífico y el Valle Central. Pero no por esto debemos descartar las montañas del Caribe y de la zona norte, las cuales tienden a percibir también aguaceros importantes, ya que la humedad no solamente ingresa al Pacífico y al Valle Central, sino que logra alcanzar y pasar las montañas hacia esas regiones. Es altamente probable que ya esta semana se consolide totalmente la estación lluviosa en el Pacífico Central y termine de hacerlo la consolidación de la misma para el Valle Central. Además de esto, estamos previendo que en la segunda mitad de la semana se incrementen las lluvias y esto haga que en Guanacaste, o más bien en el Pacífico Norte, no solamente se estén dando precipitaciones a nivel de la península de Nicoya, sino que también esas precipitaciones se vayan más al norte de la región y lleguen a la parte central e incluso al norte de Guanacaste. Esto hará que los suelos sigan saturándose, ya que tenemos varios de varias regiones y varios sectores en el Pacífico Sur, Pacífico Central, Valle Central y también incluso zona norte en que los suelos están muy saturados. Por esto, el Instituto Meteorológico Nacional recuerda a la población siempre mantenerse atenta a nuestros informes meteorológicos que se pueden encontrar en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Recuerde que puede consultar la tendencia semanal en el canal de YouTube del Instituto Meteorológico Nacional.